Oh pájaro y pájaro de los oblicos, nos vamos de vacaciones y hemos cogido una piscinita para medir agua nos vamos una semanita y vamos a dejar esto a éste le vamos a echar un poquito más para que aguante todos los demás ya están con agua y vamos lo he hecho otro año no ha funcionado pero ahora tengo bastantes más así que vamos a ver es importante de esto que en la parte de arriba no esté cubierto con agua sino no respira y todo esto se va a tomar aire y os enseño la otra parte y poquito más esto lo voy a subir así del tirón qué pasará lo veremos después cuando cuando vuelva de vacaciones yo tengo un súper vídeo preparado pues entre medias vais a flipar en colorines con la separación del fico ginseng qué bien se ve y qué bien está hecho luego estaré diciendo cosas que no tienen ni dos ni son me iré del tema todas esas cositas pero está muy bien mirad os enseño el otro están los superarces que van para enseguida a ver qué vamos a ver cosas muy importantes que viene ya somos 40 suscriptores por cierto muerto gracias a todos bueno pues espero que os mole bueno esto no es mola esto es simplemente por ver lo que hemos hecho cubetas del chino agua hasta la mitad y nos va a aguantar una semanica sin problemas adiós adiós